Mucerito, Juan Pondí en tu Caí y me mueve, esto va a tu poner Mucerito, Juan Pondí en tu Mucerito, Juan Pondí en tu Caí y me mueve, esto va a tu poner ¿Eh? Abo ti de... Oro yo, o na que me hacía di boca, nada hacía di boca Y como se muestra por lo que me cué Mojo de la caña vega me diga a buscar el Barrio no hayяла si aunque este interpreto es así si importante este enaitico en movimiento si en otorg ¡Gracias! ¿Qué es lo que nos haces con nosotros? Gracias por ver el video. 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 Gracias.